Nos han enseñado una forma de gestionar nuestros ingresos y ahorros de forma más responsable y no ha sido una clase aburrida. El concepto que hemos querido transmitirles es que tú tienes unos ingresos mensuales y que tienes que garantizar que tus gastos están por debajo de tus ingresos. Les puedes demostrar la importancia que tiene administrar sus finanzas personales y yo creo también de cara a sus padres, le recordamos lo que hacen sus padres todos los meses, que no es sencillo, que es llegar a fin de mes con esos gastos que no superan a los ingresos. Era el concepto de hoy. Organizar nuestros gastos, de saber lo que necesitamos y lo que queremos, diferenciarlos para primero lo que necesitamos y después ya lo que queremos. Muchos de ellos tienen una paga semanal que se tienen que administrar para que les llegue al fin de semana o a lo mejor otros tendrán una paga mensual. Es eso elevarlo a lo que es la complejidad que tienes cuando tienes una familia detrás, cuando tienes que tomar decisiones, alquilar o comprar. Si compro o no puedo comprar porque no tengo el dinero, tengo que pedir una hipoteca. Ese tipo de conceptos son los que yo creo que ellos naturalmente los van identificando. Les sorprende lo que cuestan las cosas. Ellos realmente no son los autores del gasto y les sorprende mucho cómo se va el dinero de rápido. Me voy a poner ese propósito de decir, vale, me tengo que fijar más en lo que tengo y en cómo lo puedo gestionar. Creo que es lo más importante que nos han enseñado en la clase de hoy, que siempre puede haber un imprevisto o algo que tú no sabes que te puede suceder. Se trata de conceptos no muy sofisticados pero muy importantes para la vida diaria. No es algo que va a producir réditos en un año o en dos años. Esto va a producir réditos cuando estos niños de 13, 14 años tengan 34, 35 años.